Ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, que tome con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi, alca, pídame la pelición Impotible que falle esta combinación De flow una ensalada, palomo no insista Cuando se habla de grandeza, no estás en la lista Oh, never again, los del mundo como le golar Y si yo voy a enseñar lo mío que lo dan Si vas pa' dentro, pero te la van Del cuello pa' arriba, hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Regalo, tomo al parido Santa Cruz con la esencia del bitch metido Y bajó en la vía, con toda la mirada, me miró El VIP se pegó, por decirlo Por decirlo, por dentro Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete!